El desarrollo rural está marcado por la inversión pública y las políticas que los estados de Centroamérica realizan. Esto, según organizaciones campesinas, ha respondido hasta hoy a mediciones internacionales y se ha ignorado a la población que levanta las cosechas. Menciona algo bien fuerte lo del Banco Mundial, lo del PIC, entonces que son los que están pensando por el desarrollo rural, no sé desde dónde, pero luego entonces nosotros que estamos allá, me parece que no está tomada en cuenta nuestra opinión. Según cifras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, INSEFI, el 45% de los centroamericanos vive en zonas rurales, unas 20 millones de personas. Los estados del ITSMO invierten entre el 16% y el 26.4% del presupuesto total, que no sobrepasa los 517 millones de dólares anuales. Para los economistas, el sector ha estado atendido de forma desigual. El efecto que el modelo de desarrollo que a nivel nacional se ha tenido, se ha caracterizado por excluir, bueno primero por ser desigual y perjudicar en este caso a las áreas rurales. Uno de los principales problemas es la migración de jóvenes hacia zonas urbanas. Según la Universidad Nacional de El Salvador, en su mayoría la tierra es trabajada por adultos mayores. La gente que trabaja a nivel del área de producción agropecuaria, el promedio de edades está arriba de 49 y 50 años. Pero se menciona que una buena parte de la población rural es joven. Entonces, pero realmente esa gente no se está incorporando al tema de la producción agropecuaria. Quienes viven en zonas rurales dicen que no es justo que su población padezca altos índices de desnutrición. Siempre se está mencionando eso y somos nosotros quienes tenemos las mejores frutas. De alguna manera tenemos las hortalizas, tenemos las carnes. Entonces creo que el factor aquí, entonces tiene que ser de carácter integral, que tiene que ver entonces ahora la salud y la educación con mucha fuerza entonces en nuestro escenario. Según los expertos, Centroamérica debe enfocar su atención hacia el campo, reforzar los estudios agrícolas y paliar los efectos del cambio climático. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.